Defensa Lido, ataque ahora, bola fuera, no, bateu en bloqueo, termina el juego, victoria chilena. Y también hay que comentarlo, porque sí, Perú cae nuevamente contra Chile y en este caso la víctima fue la selección sub-17. Gente, ¿cómo estamos? Esto es Soy Hincha de Perú. El día de hoy se disputó el último encuentro por la clasificación al Mundial de Volley sub-17. Este encuentro estaba disputando en Brasil y Perú estaba en un grupo junto con dos potencias de Sudamérica. Estábamos con Brasil, también estábamos junto con Argentina, pero a la vez también estábamos con Colombia y contra Chile. Los dos rivales como tal, Perú estaba obligado a ganar si quería ser parte de la cita mundialista. El tema fue el siguiente, Perú termina cayendo contra Brasil y contra Argentina. De hecho, su último partido fue la derrota por 3-0 contra la selección gaucha, 18-25, 20-25, 17-25. Y tras ganarle a Colombia, Perú se jugaba el todo por el todo contra la selección chilena. Selección chilena que también venía con los mismos números y también estaba obligada a ganar el encuentro contra los peruanos para poder clasificarse al Mundial de la categoría. El primer duelo se abrió con el encuentro entre Brasil y Argentina, ambos equipos que ya estaban clasificados al Mundial sub-17. Y luego vino el duelo entre Chile contra Perú. En un encuentro donde la selección peruana como tal empezó muy bien, en un duelo muy apretado, pero termina ganando el primer set 25-22. Sin embargo, el tema sería en el segundo set. En donde la selección chilena se recuperó de gran forma y terminó ganando 25-15, luego 25-16. Y de ahí llegaría el último cuarto, porque sí, terminó ganando la selección chilena 25-19. En este último cuarto, la selección peruana terminó despertando un poco más de lo que había sido el segundo y tercero. Pero eso no le alcanzó y terminamos fuera. La verdad, esa selección no creo que haya que lapilarla como tal. Es un equipo que, si le mostró algunas cosas interesantes, también tiene otras cosas que pulir. Precisamente esos efectos mínimos entre el nerviosismo o la falta de experiencia terminaron pensando a los chicos. Y al mismo tiempo también tenían a un rival que sabían a lo que estaban jugando y fueron a por todo. Y ahí es donde terminan remontando el set de la selección peruana y llevándose el encuentro. Tras esta derrota, la selección peruana queda fuera del mundial y Chile se queda con la medalla de bronce del torneo. Y con eso, el último cupo al mundial de la categoría. A resaltar a Giuseppe Miranda y a Jefferson Vela, que fueron los máximos anotadores de este encuentro, con 22 puntos y 15 puntos respectivamente. Como dije, por un lado no hay que lapidar a esta selección, pero por otro lado hay que pensar. ¿Qué es lo que está faltando en estos momentos para el volei? Sí, recordemos que ya son muchos años en donde Perú no está destacando en la categoría. Creo que hasta los años 2000 Perú todavía estaba dando pelea en torneos internacionales. Pero ahora ya ha quedado muy lejos esos años y ya no se muestra un nivel que quizás se veía y mostraba en esos tipos de torneos. Como un ejemplo torneos sudamericanos e incluso torneos internacionales ya más allá del continente americano. Pero bueno, ¿tú qué opinas con respecto a esa selección? ¿Y tú qué opinas con respecto al tema del volei en la actualidad? ¿Qué es lo que está faltando para que Perú vuelva a destacar y vuelva a estar en las primeras planas mundiales con respecto al volei? Te leemos en comentarios. Esto es Soy Hicho de Perú. Más información en nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!